Un bus de la empresa La Chaqueña que se dirigía esta mañana hacia el centro de Asunción se incendió cerca de las 8 y 45 horas de este martes sobre la avenida Artigas y Santísima Trinidad frente mismo al memorial Coabolaños. Según expresaron los bomberos voluntarios, el chofer del ómnibus les comentó que el fuego había empezado en la zona del tablero aparentemente por un cortocircuito. Apenas aparecieron las primeras llamas, los pasajeros evacuaron rápidamente el vehículo mientras el chofer intentaba apagar el fuego con un extintor. Finalmente el bus quedó incinerado y tuvo que ser removido con una grúa reactivando el tránsito en la zona. La magnitud de las llamas afectó a un puesto de venta de frutas que se encontraba en el paseo central y también los árboles del lugar. Aún así afortunadamente no se registraron personas heridas. Según declaró el conductor, él escuchó una explosión más o menos debajo del tablero, dijo. Y enseguida dio en llamas y entonces él más rápido se apresuró para evacuar a su pasajero. Después con gente que estaban ahí trataron de extinguir con un extinguidor. Mientras nosotros llegábamos, la gente de Coahuilaño también, cuando nosotros llegábamos ya estaban activando también su sistema de incendio. Se presume que es una falla eléctrica, generalmente se da eso por sobrecarga eléctrica y depende también de la antigüedad de los vehículos. Y dijo que tenía más o menos 16 pasajeros más o menos, que salieron todos sin problema a tiempo. ¿No hubo herido? No, ningún herido, no. Solo hubo pérdidas materiales, ¿verdad? El colectivo se consumió en su totalidad. Y ahí había un señor que vendía frutas. Fue de parte de dañado su mercadería que estaba ahí, en el paseo central. Y algunos árboles los de froncha buscaban por calor. ¡Gracias! ¡Gracias!